hace exactamente ahora dos años victorinox sacaba por primera vez en el año 2019 una nueva serie llamada swiss spirit donde a través de una navaja de bolsillo una navaja victorinox quería contarnos la historia de suiza la primera de todas esa del 2019 es esta que estáis viendo aquí era una evolution boot limitada a 5000 piezas y que solamente salió a la venta en las tiendas oficiales de victorinox llegó el año 2020 y aquí nos mostraba una segunda edición esta que estáis viendo donde el modelo elegido en este caso era una victorinox explorer esta pasó un poquito sin pena ni gloria es verdad que como solamente se podía conseguir en suiza pues llegó a pocos a pocos coleccionistas no pero esta exploración la verdad es que lo reventó en este caso victorinox no hizo público el número de unidades de que sacó a la venta de esta explorer pero si es verdad que fue una edición que gustó muchísimo y en este año 2020 vengo a mostraros la nueva la swiss spirit 2020 edición limitada que está limitada a 12.000 piezas y que ha salido a la venta para todo el mundo al igual que está explorer en resumen la swiss spirit la colección swiss spirit consta de tres piezas a día de hoy porque algunos me preguntabais marcos y la otra no la otra es autumn spirit vale autumn spirit espíritu de otoño estos son swiss spirit y antes de dejarlos con el vídeo quiero recordaros a los dos colaboradores del canal cuchillería gómez de pamplona en españa canjeando el cupón victorinox 10% de descuento y swiss shop punto mx en méxico donde canjeando el cupón big spain obtendréis también un 10% de descuento recordad que ambas tiendas ya tienen disponibles todas las novedades de victorinox ahora sí esto es big spain vamos con el vídeo bueno pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca presentaros de manera oficial la nueva climber boot swiss spirit special edition 2021 la tercera de esa serie swiss spirit como antes os decía está limitada a 12.000 piezas y no sé si serán muchas la verdad 5000 la primera edición es verdad que sólo salió para las tiendas oficiales la explorer no sabemos cuántas es verdad que podía haberlo consultado para este vídeo pero han llegado muchas novedades a la vez y se me ha ido vale si consigo esa información no os preocupéis que os la daré y ahora que hayan hecho 12.000 de un modelo en cachas de madera que se venden poco o no se venden tanto como otras ediciones pues no sé si al final se acabarán comiendo está su espíritu 2021 no lo sé a ver qué pasa es una pieza muy bonita mucho más bonita que la del 2019 luego veréis las tres y ya me diréis si me dejaréis en los comentarios qué os parece lo dicho climber boot spirit 2021 y vamos a sacarla de la caja bueno la típica caja que ha cogido ahora la manía victorinos de meter las ediciones especiales dentro está muy bien pero ya la hemos visto bastantes veces así que yo propongo a victorinos que varíe las presentaciones vale me gusta mucho más por ejemplo que donde venían las alox antes que el cartón era muy malo se estropeaba de manera muy fácil esta es más complicado que ese estrope así que los coleccionistas agradecemos bastante está esta caja pero queremos también variedad me gusta mucho el tema de la etiqueta donde en todos los dibujos vale o si con los diseños de la etiqueta pues ponen un poquito de lo que hay dentro de lo que nos vamos a encontrar dentro así que eso está bastante bien vamos a abrirla vamos a poner esto por aquí y ahora sí aquí nos dice que hemos comprado con congratulations hemos comprado la nueva climber boot suisse spirit especial edición 2021 aquí creo así vale iba a decir creo que no ponen nada de cuánto está limitado si llegado a 12 mil piezas así que vamos a quitar esto por aquí y ahora sí vamos a verla en todo su esplendor a ver qué os parece porque la verdad es que a mí me ha parecido bonita quitando que las cachas de madera no son el material que más me gusta pero bueno está muy bien comparada con la primera está muy 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 bien voy a haceros aquí un pequeño zoom para que veáis y vamos a cogerla en la mano ahora ya os digo la vais a ver mucho más a detalle no vamos a ponerla por aquí vamos a cogerla aquí y ahora sí vamos a cogerla en nuestra mano como al principio del vídeo os decía el modelo elegido por victorinos este año para esta suisse spirit es el modelo climber de por sí el modelo climber tiene 14 funciones pero en este caso a no llevar herramientas de cacha pues tendría 12 vale las 14 de la climber menos las pinzas y el palillo que nos podemos encontrar en esta en esta navajita en esta suisse spirit bueno pues un grabado a láser sobre esas cachas en madera de nogal con muchos motivos suizos porque aquí al igual que la del año pasado tiene muchísimos suizos motivos suizos quizás el más importante o el más llamativo sea este que nos podemos encontrar en la parte trasera donde tenemos el famoso viaducto de landweiser cuántas veces habéis visto este viaducto en muchísimas fotos de suiza pues un montón de veces aquí también nos podemos encontrar senderistas o montañeros llamando como queráis por otro lado por ejemplo por aquí que había visto que me había gustado bastante esta vaquita esquiadores la típica cabra suiza bueno un montón de cosas donde victorinox a través de este grabado a láser nos quiere contar como antes os decía la historia de suiza me gusta bastante me gusta bastante bueno es mejor edición que la del 2019 pero quizás el hecho de que vayan cachas de madera la haga peor para mí que la de explorer del 2020 que la explorer yo creo que lo reventó gustó muchísimo es verdad que la del 2019 estaba muy bonita luego la veremos con esas flores del waze pero el hecho de que ésta tenga tanto detalle en estas cachas de nogal pues la hace bastante mejor no me ha gustado mucho o sea yo no soy muy fan de las cachas de madera pero he de decir que que está que está mirar por ejemplo aquí un lago también los ciclistas que esta edición está muy muy bien y va a pasar de enseñaros las herramientas pero como sé que hay gente que protesta pues vamos a verlas de manera muy muy rápida comenzamos aquí con la hoja grande típica de victorinox aquí tendríamos la hoja pequeña aquí tendríamos el abre botellas con desesilador de cable y destornillador plano abrelatas con destornillador plano pequeño marco está saltado una no esperar punzón escariador con ojal el queridísimo gancho multiusos el saca corchos y la anilla hasta aquí por así decirlo tendríamos la configuración de una spartan pero ya sabéis que la diferencia de la climber sería el gancho multiusos que ya hemos visto y sobre todo la herramienta principal que diferencia una climber de una spartan sería la el hecho de que lleve esas tijeras una edición muy bonita muy recomendable por supuesto limitada a 12.000 piezas y que sobre todo si ya tenéis las otras dos tiene que estar sí o sí en cualquier colección y ahora si ha llegado el momento de compararlas y por qué no de elegir yo y de que elijáis vosotros la más bonita de las tres de estas tres ediciones de la nueva serie digo nueva serie porque apenas tiene dos años llamada swiss spirit en la parte izquierda tendríamos la primera la que salió en el año 2019 llamada evolution boot 10 sacaron a la venta 5000 piezas solamente vale y estaba fabricada como estáis viendo también en madera de nogal con mucho veteado y con esas flores de edelweiss tan características partiendo de la base que a mí la serie de lemon no me gusta si se hubiese hecho en otro modelo pues me hubiese gustado más así que ya os puedo adelantar que es la menos bonita de las tres sin ninguna duda en el centro tendríamos la del 2020 la explorer con esas cachas blancas donde ya veíamos un montón de motivos suizos vale un montón ya sabéis que por la parte de atrás tiene un montón y la verdad es que nos enamoramos de esta serie esta edición fue yo creo que la mejor ya os lo adelanto la mejor de las tres partiendo de la base que yo no soy como antes os decía muy fanático de las cachas de madera y en la derecha de todo tendríamos la que acabáis de ver la climber del 2021 limitada a 12.000 piezas toca ahora verlas por la parte de atrás porque hoy puede haber gente que no conociese esta serie más de lo mismo fijaros en la primera edición pues toda tanto la cacha delantera como la trasera prácticamente eran igual en la explorer pues se veían un montón de cosas típicas características de suiza y en la parte trasera de la 2021 pues vemos repito ese famoso viaducto de langweiser que tanto tanto nos llama la atención y que tantas veces hemos visto en fotos qué opinas de la edición en sí de la serie marcos bueno pues me parece que de cara a victorinox está muy bien porque es una serie que puede ser muy vendida en los bazares suizos en las tiendas suizas típicas pues el hecho de comprarte una victorinox y que tenga motivos suizos por yo pues yo creo que la hace mucho más vendible de cara a llevarte un recuerdo de tu increíble seguro viaje a suiza bueno pues nada más gente ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta swiss spirit special edition 2021 ya sabéis que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más esto ha sido big spain gracias a todos por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo que también como os dije con este será pronto muy muy pronto chao y